Aventuras con los crats Chicos, aislé la forma química para el olor del zorrillo. Ahora, si pudiera replicarla... Si no puedes contra ellos, entonces úneteles. ¿Verdad, apestosito? Sí, tú y tus amigos probaron que la peste del zorrillo es una poderosa defensa. Ya olemos a zorrillo y pronto tendremos una de las mejores defensas en el mundo animal. Bien, aquí va. ¡Terminé! ¿Creador de discos? ¡Listo y preparado! ¡Sí! ¡Activar poder de zorrillo! Muy bien, apestosito. Salvemos a tus amigos zorrillos. ¡Y recuperemos a Tortuga! ¡Al rescate animal! ¡Ay! Los zorrillos machos trepan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Zack! ¿Buscas una de estas? ¡Ah! Bueno, yo... ¿No estás robando nuestros inventos, o sí? ¡No los necesito! ¡Ah! ¡Ah! Descarga completa. Descarga completa. Porque tengo todos sus secretos en mi disco duro. Cada diseño, todo. ¡Ya terminé aquí! Son nuestros, Zack. Devuélvelos y libera a estos pequeños. ¡No hay trato! ¡Adiós! ¡Te lo advierto! ¡Ah! ¿Se supone que quieres asustarme? ¿Crees que pararte de manos va a detenerme? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mírame! Yo puedo saltar en un pie y frotar mi barriga al mismo tiempo. ¡Uh! ¿Puedes hacer esto? ¡Defensa apestosa del zorrillo! ¡Ah! Considéralo una advertencia, Zack. Los zorrillos pueden rociarte a tres metros con un tino perfecto. ¿Ah, sí? Pues considera que ignoro tu advertencia. ¡Nos vemos! ¿Te vas tan pronto? Y por cierto, ¿sabías que un zorrillo puede rociar al menos seis veces antes de quedarse sin su olor? ¡Qué bien! Pero olvidaste una cosa. Hay tres puertas y solo ustedes dos apestan. ¡Yo, gato! ¡Ah! ¿Quién eres? Te presento al señor apestosito. Y no le gusta que lo sorprendan. ¡A un lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Uh! ¡Lo tengo! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Sáquenme de aquí! ¡Quédense con sus cosas y sus pestes! ¡No soporto el olor! ¡Visítanos más seguido! ¡Ja, ja, 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 ja! Ambos son machos. Cuando se encuentren, creo que veremos un momento animal nunca antes visto. ¡Una batalla entre monstruos! Los monstruos de gila pueden ser lentos, pero cuando atacan, ya no se sueltan. Este es uno de los lagartos más pesados de Norteamérica y ahora están lanzando su peso. ¡Pero qué fácil! Lo llamaré... ¡Gran mandíbula! Porque cuando te muerde, sujeta fuerte. Pero, ¿cuál es gran mandíbula? Es el que vive debajo de mi casa. ¡Y es increíble! ¡Guau! ¡Lo sujetó! ¡Y el otro también! ¡Ambos se sujetaron! ¡Guau! ¡Están peleando! Bien, este es un poder que puede vencer fácilmente a los Zuckbots. Poderosas mordidas y una piel muy áspera para protegerlos de las mordidas. Además de miembros musculosos y garras impresionantes. Que le dan al monstruo de gila sus fantásticos poderes para acabar. Es justo el tipo de información que necesitaba para hacer mis super trajes animales de monstruos de gila. ¡Ah, sí! Ok, es un empate. Es primavera y Gran Mandíbula y los otros monstruos de gila están más preocupados por llenar sus barrigas. Oye, Aviva, gracias por empezar con el poder de monstruo de gila. Y no olvides que ellos tienen escamas irregulares. ¡Guau! Será divertido probarnos esos trajes. Divertido, pero habrá que esperar. Olvidamos mencionar que hay una crisis. Mientras observaban al monstruo de gila, Zack ha estado recolectando otros en el desierto de Sonora y no sabemos qué es lo que trama. Tengo buenas observaciones para empezar, pero necesito mi equipo pronto. Jimmy, ¿puedes traer a Tortuga a casa de Javier? ¡Claro! Bien, empezaré. Oye, Aviva, cuando programas los poderes animales, no te olvides de la increíble fuerza de su mordida. Ni las escamas que parecen cuentas. ¡Un poderoso ataque! ¡Colores de advertencia! ¡Ah, y veneno! ¡Ya entendí, ya entendí! ¡Mira, el monstruo de gila regresa a mi casa! ¡Oye, cómo hicieron eso! ¿Ahora le gusta el monstruo de gila? ¿Cómo cambiaron su opinión? Nosotros no fuimos. Fue lo grandioso del monstruo de gila. Y conforme el día se hace más caluroso, el monstruo de gila debe encontrar un lugar frío para descansar. Tiene una piel escamosa para conservar la humedad. Pero incluso este lagarto no soporta el intenso calor del verano en el desierto. Por eso está debajo de mi porche. Sí, pero ¿qué es lo que a Zack le gusta de los monstruos de gila? Bien, este lagarto de sangre fría es la criatura más increíble. No podemos dejar que Zack los recolecte y debemos rescatar a los que ya atrapó. ¿Pero qué es lo que está tramando? ¿Caminaste mucho, hermano? No, me tropecé. ¿Con qué? ¿Con la arena? No, con algo que está en la arena. ¡Huevos de monstruo! Oye, alguien no tiene problemas para ver. ¿Bromeas? Podría vernos a kilómetros de distancia con esos ojos. ¿Sus ojos? ¡Te tecolote! Los tecolotes son los maestros de la noche. Con su increíble visión nocturna. ¡Y excelente oído! ¡Ay, sus poderes nos ayudarán a encontrar a Koki y a Jimmy! La solución estuvo frente a nosotros todo el tiempo. ¡Aviva, contesta! Ya trabajo en eso, chicos. Estoy observando su poder sensorial número dos. La audición. Cuando llega un sonido, la cabeza redonda en forma de disco del tecolote funciona como una antena parabólica recolectando todo el sonido posible. ¡Guau! Y no solo eso. Los oídos del tecolote están ocultos bajo sus plumas, pero uno está aquí abajo y el otro está acá arriba. Eso ayuda a que el tecolote ubique exactamente de dónde viene el sonido. ¡Increíble! Si pones esas características en un traje, nos ayudará a rastrear a Koki y a Jimmy. De acuerdo, pero hagan lo que hagan. No pierdan a Enanito. Necesitamos su ayuda con la transformación. No te preocupes, lo seguiremos. Nos quedaremos contigo. Necesitamos de tu ayuda. ¿Escuchas algo? ¿Ves algo? Apuesto a que esos ojos y oídos están a todo lo que dan. Ahora no escucho ni veo nada, pero un tecolote puede escuchar a un insecto mordisquear hojarasca a 23 metros de distancia. ¡Martín! ¡Va hacia donde estás! ¡Espera, amigo! ¿Qué? ¿Escuchaste algo por allá? ¡Increíble! ¿Sabías que ese escorpión se ocultaba ahí desde ese árbol? ¡Esos son los sentidos que necesitamos! ¡Pues esos son los sentidos que les daré ahora mismo! ¡Los discos de poder de tecolote enano están listos! ¡Oh, justo a tiempo! No sé por cuánto más podríamos seguir a Enanito. ¡Dos discos de poder listos para teletransportación! ¡Ahí te van, Jimmy! ¡Ups! ¡Ah, sí! No está aquí. ¡No es lo mismo sin Jimmy! ¡Ahí van! ¡Activar poder de tecolote enano! ¡Al rescate de Jimmy! ¡Al rescate de Koki! ¡Ah! Así funciona la búsqueda y localización nocturna. ¡Esta visión es estupenda! Puedo ver el rastro muy claramente, incluso en la noche. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No grites, Chris! ¡El oído de este tecolote es súper sensible! Somos como misiles espía nocturnos. ¡Vamos! ¡El rastro va por acá! Esperemos a que no sea muy tarde. Ah, este accesorio decorativo de dientes en mi traje de marmota creció demasiado. ¡Yo no programé eso! ¡Ah! No, pero la naturaleza sí. ¡Por supuesto! Uno de los poderes de la marmota es que sus dientes siempre crecen. Sí, los dientes de la marmota crecen continuamente. Y ella tiene que pastar y masticar para desgastarlos. Sí, desgastarlos me parece una buena idea. Ni siquiera puedo caminar. Bien. Todo lo que tienes que hacer es morder algo más duro que ellos. Como el suelo. ¡De acuerdo! ¿Qué está sucediendo aquí? Este traje de marmota está fuera de control. Lo siento, Koki. No sabía que pasaría eso. Pero estoy lista para salir de aquí con mis nuevos poderes y averiguar por qué las marmotas suben y buscan al terminar el invierno. Pero primero necesito comer. Tengo más hambre que antes. Sí, ensalada de dientes de león y pasto. Eso se me antoja. Creo que está actuando algo raro. Tal vez deberíamos quitarle ese traje. ¿Tú crees? Sí, pero le gustan mucho las marmotas. Sigámosle la corriente. Bien, estamos aquí. La entrada nos llevará por un túnel inclinado hacia abajo como la madriguera de la marmota de esta mañana. Yo creo que es una madriguera de marmotas. Eso significa que debemos encontrar una cámara de hibernación al final de esta... ¿Pared? ¿Qué? ¿Un callejón sin salida? Ah, no hay marmotas aquí abajo. Creo que no. Espera un segundo. Las marmotas construyen una pared cuando hibernan. Eso es para protegerse de los predadores mientras duermen y están indefensas. Bien, hermano. Hay que cavar. Sí, ahí. Hay una marmota hibernando. No sabe que estamos aquí. Hagámosle un diagnóstico a una marmota hibernando y después las comparamos. Su ritmo cardíaco era de 90 latidos por minuto. Su ritmo mientras hiberna es de 4 latidos por minuto. Es muy lento. Su temperatura es de 3 grados Celsius. Casi tan fría como el hielo. Y casi no está quemando calor. Solo respira una vez cada 6 minutos. Por favor, eso es imposible. Es cierto. Inhala y no vuelve a hacerlo durante 6 minutos. Esta es hibernación auténtica. La marmota hace que su cuerpo funcione más lento para no usar mucha energía. Sí, toda la energía que necesita está almacenada en la capa de grasa que adquirió en el verano cuando comió todo el pasto que pudo. ¡Vamos detrás de ti, Rola! ¡Hermano, podría estar bajo la nieve por siempre! Sí, es como un paraíso invernal. Cálido, acogedor y hay mucho que comer. ¡Espera! ¡No hay nada que comer! ¿Dónde está la comida aquí abajo? ¿Hamburguesa de nieve? ¿Salchichas de nieve? ¡Más orcas de nieve! ¿Sabe insípida? Le falta mostaza. ¡Oye! ¡Corteza! ¡Ese es su almuerzo! Se alimentan de pequeños árboles y arbustos que crecen en la nieve. ¡Uy! Yo prefiero comer hamburguesas de nieve. ¡Esto es fabuloso! Los meteoros no tienen que dejar la comodidad de estar bajo la nieve para comer. Y buscan esa capa de cambium de nutrientes. Corteza, raíces. Estos comeplantas encuentran todo aquí abajo. Ok, es oficial. Este es un paraíso invernal. Todo un mundo que no sabíamos que existía justo debajo de nosotros. ¿Sabes, Martín? ¿Alguna vez tuviste el presentimiento de que los meteoros de Prado son el principal alimento para muchos predadores? ¡Oh, sí! Los meteoros de Prado no podrían sobrevivir al invierno sin estar abajo la nieve. Y los zorros, las comarejas, los búhos, los coyotes y los linces no podrían sobrevivir al invierno sin los meteoros. Es verdad. Todos intentan comernos. ¡Oye, mírala ahora! No quiero prolongar mi visita en Villa Meteoro. No, yo tampoco. ¡Hasta luego, Rona! ¡Fue un placer! ¡Rápido, salgamos de aquí, hermano! Oye, ¿de dónde salió esta nieve? ¿Ah? Oh, hola. No eres un banco de nieve, ¿verdad? ¡Eres un... ¡Un armiño! ¡Rola, corre! Estas comadrejas son como serpientes peludas con patas. Son especialistas en cazar en madrigueras y túneles. Están hechas para doblarse y torcerse en espacios estrechos. ¡Dímelo a mí! ¡Y sujétate! ¡Voy! ¡Jet cohete a Tortuga! ¡Contesten! ¡Vaya, vaya! ¡Ya era hora! ¿Dónde están, chicos? ¡Nos está persiguiendo una comadreja bajo la nieve! ¡Oh, no! ¡Ahí están! ¡Funcionó! ¡Los encontramos! Y los salvamos a pesar de que no lo merecían. ¡Hemos estado llamándolos! Ah, creo que apagamos la pulsera. Sí, perdimos la noción del tiempo. ¡Lo siento! ¡Una rara morsa! ¡Mira, Martín! La manada está haciendo algo en el lodo. ¡Mira ese pequeño amiguito! Voy a llamarlo... ¡Ya sé, Blobby! Y yo voy a averiguar por qué las morsas se ven tan raras. Debo entrar para verlas mejor. ¡Chris, date la vuelta! ¡Estás a punto de ver a un pulpo gigante del Pacífico! ¿No? ¡Ay! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chris, aguanta! ¡Voy a bajar! ¡Ay! ¡Ay! Hermano, ¿me ayudas? ¡Oh! ¡El hermano mayor al rescate! ¡De nuevo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buen rescate, hermano! Parece que esos chicos tienen un enredo a viva. ¡Mantaconductores, ¿están bien? Digo, chicos, ¿están bien? ¡Nos estrellamos! ¡Ah! Solo estamos un poco enredados. Querrás decir, atados. Los tentáculos del gigante del Pacífico pueden crecer nueve metros. Son tan largos como un camión de bomberos. ¡Es como un concurso de vencidas de ocho brazos! ¡Vamos, chicos! Necesito algunos datos aquí. Cuando estén listos para averiguar más sobre las características de las morsas, estaré lista para integrarlas a sus trajes. ¡No puedo escucharte, aviva! ¡Tengo un tentáculo tapando mis orejas! ¡Sí! ¡Esta chica definitivamente se enamoró de mí! ¡Girando a la derecha! ¡Soy libre! ¿Era libre? Se requiere la fuerza de diez personas para liberarse de un pulpo del tamaño de mi cabeza. ¡Este sí es superpoder animal! ¡Guau! ¡Vamos a buscarle algo de comer en lugar de nosotros! ¡Sólo debo accesar a mi superpulsera animal! No nos comerá, Martín. Los pulpos comen almejas. ¡Creo que encontré algunas! Eso es usar la cabeza. Aquí tienes. Bien, las ventosas de succión toman la almeja. Los músculos de los tentáculos separan la almeja y entonces el pulpo usa su pico para comerla. ¡Y luego gana un premio! Una bonita perla. ¿No quieres regalársela, aviva? ¡Ah, no! ¿Y tú quieres pegártela en la nariz? ¡No! ¡No, ¿verdad? ¿Por qué se me antoja un gran filete que ha sido dejado en la noche? Sí, porque eres mitad crat y mitad demonio de Tasmania. ¡No, no lo soy! ¡Mírame! ¡Estoy controlado! ¡Oh, no! ¡Aquí va otra vez! ¡Ay, sí, huesito olí! ¡Eso también! ¡Hay carne podrida en algún lado y debo encontrarla! Podemos oler bien desde aquí arriba. También mi nariz parece súper sensible. Puedo olfatear carne podrida a un kilómetro de distancia. Huesito, parece que el olor viene de allá. ¡Aaah! Solo los demonios jóvenes pueden trepar. No demonios grandes con un super traje animal fuera de control. Relájate, Martin. Estoy bien. Estoy pensando que los pequeños demonios de Tasmania trepan alto para oler mejor la carroña. ¡Martin, por allá! ¡Vamos! Nos estamos acercando a la ubicación. ¿Qué sucede, Koki? ¿No mantuviste el rastro de los demonios de Tasmania etiquetados? No puedo hacer mi trabajo porque la carne podrida y la carroña me dan asco. Lo entiendo. Pero como parte del equipo de los hermanos Krat, conoceremos a todo tipo de animales vivos y algunos que han muerto por causas naturales. Sí, pero animales que comen cosas podridas. Alguien tiene que comerse la carne a gusanada. Al menos son los demonios de Tasmania y no nosotros. No hay nada más que huesos y los demonios de Tasmania siguen masticando. ¡Ay, mira qué delicioso hueso! ¡Médula! Es comida muy nutritiva. Sí puede llegar a ella. Sí, no todos los animales tienen los dientes y la fuerza en la mandíbula para abrir el hueso y llegar a la médula. Pero los demonios de Tasmania... ¡Sí! Oye, deja de respirarme en el cuello. Tus dientes son enormes y están creciendo. Los dientes de los demonios de Tasmania no dejan de crecer. ¿Por qué? Es por eso. Masticar huesos duros los gasta. Necesitan que sigan creciendo para que puedan triturarlos. Lo bueno de ser un animal carroñero es que hay comescosas que otras criaturas no pueden. Nada se desperdicia cuando un demonio de Tasmania está cerca. ¿Quieres un hueso, huesito? Oye, estaba con nosotros hace un minuto. No hay señal de los demonios de Tasmania. Perdiste tu mente de demonio de Tasmania. Y ahora huesito está perdido también. ¿Tienes mis supertrajes animales? No, pero encontré un pulpo gigante del Pacífico. Oigan, solo tiene siete brazos. Ya sé cómo voy a llamarte. ¡Siete! ¡Hola, Siete! No es uno de tus nombres más salvajes, hermano, pero al menos sabes contar. Hermanos Krat, estoy segura de que Siete es muy lindo, pero los trajes no están. No te preocupes, Aviva. Los encontraré. ¡Sujétate, Siete! ¡Siete! ¡Siete! ¡Suscríbete al canal! Bien, los trajes están en la corriente que se mueve al... ¡Noreste! ¡Vamos al noreste, Aviva! Entendido, Chris. ¿Ves los trajes, Martin? No veo señales de ellos. Lo siento mucho, Aviva. Te perdonaré, haz de la manta cicleta, cuando encuentres mis supertrajes animales. ¡Oigan! Parece que un pulpo gigante se acerca a nosotros. ¡Ah, sí! También lo veo. ¡Oigan! Creo que es siete. Cinco, seis, siete, ocho. Creo que no es siete. Pero habla sobre una criatura con un asombroso poder animal. Los gigantes del Pacífico son como un equipo de superhéroes, todos juntos en uno. Tienen tácticas de escape. ¡Asombrosas habilidades de elasticidad! ¡Y son superlistos! Pero, ¿tienen el poder de encontrar mis trajes? Les preguntaré. ¡Oye, amigo! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Piensa! ¡Me voy de aquí usando propulsión a chorro! Oye, debe estar intentando escapar de un predador. Soy una gran fanática de la propulsión a chorro. ¿Cómo lo usa un pulpo? Muy bien. El agua sube a su cabeza y luego entra a un tubo. El tubo tiene músculos en la parte de arriba, en el que rápidamente arroja el agua fuera del agujero en la parte de atrás. Y eso dispara al pulpo hacia adelante alrededor de 40 kilómetros por hora. Es como tener un motor de jet dentro de tu cabeza. ¡Es increíble! ¡Un basilisco! ¡Qué bonito! Parece un dinosaurio. ¡Mira esas patas! ¡Son enormes! ¡Y las garras! ¡Guau! 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 ¡Mira lo rápido que camina! ¡La llamaré Brinquitos! Cualquier lagartija puede llamarse Brinquitos. Este amigo hace más que caminar. Es el único que camina en el agua. Ah, tienes razón, Cris. Se me tiene que ocurrir algo que tenga que ver con ser un basilisco. Ellos mastican fruta y tragan insectos. Eso quiere decir que el basilisco es un omnívoro que come cosas diferentes. Pero, ¿no es peligroso quedarse al descubierto en una rama con tantos predadores alrededor? Ya lo averiguaremos. ¡Oh, oh! ¡Un águila por allá! ¡Es un águila arpía! ¿Una arpía? ¡Un águila arpía tiene los talones más largos que cualquier ave de rapiña en el planeta! ¡Los talones son tan largos como las garras de un oso grizzly! ¿No son conocidas por llevarse a los monos de la copa de los árboles? ¡Claro que sí! Martín, ¿te ves como un mono sosteniéndose de la copa del cobo? ¡Tal vez! Pero este mono azul gigante es muy grande para que una arpía lo secuestre. ¡Pero un basilisco no! ¡Ni siquiera lo he nombrado aún! ¡Oh, no! ¿Viste eso? Por eso un basilisco puede salir así. Porque escapa rápido. ¡Está caminando en el agua! ¡Oh! ¡Corrió río arriba! ¡Wow! ¡Mira cómo las garras de sus patas salpican! ¡Así lo llamaré! ¡Salpiquín! ¡Sí! ¡Qué buen nombre! ¡Corre a dos metros por segundo en el agua! ¡Es rápido! ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡Es lo mismo que ocho kilómetros por hora! ¡Los humanos corren así de rápido! ¡Tienes razón! ¡Podemos correr así de rápido! ¡Entonces sí podemos! ¡Tal vez podamos cruzar el río también! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Eso no funcionó! La velocidad es importante, pero sin duda no es solo la velocidad lo que hace que el basilisco camine en el agua. Tal vez es el tamaño de esas patas traseras. Son más grandes que las delanteras. Y son esas patas con las que camina en el agua. ¡Oh! Tengo un truco para caminar en el agua bajo la manga. De hecho, lo tengo en mi mochila. ¿Zapatos para la nieve en la selva? ¡Oye! Tal vez estés mejor organizado, pero yo estoy mejor preparado. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Bueno, al menos dimos unos pasos más antes de hundirnos.